Tu silencio es mi corpura Mamá, lléveme a mí Sé que amarte puedo curar No puedo vivir Mi canción abre la puerta De mi soledad Desablando de las sirenas Que quise Por mi mar Hoy en el bosque perdió el mar Y el mar es cierta La noche fría Y cuando llueva Botas de fuego Botas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Porque a mí Quisiste en terminar Y a mí con tu brazo Pensaste que quizás Sería lo mejor Para que me bailar Los besos Y en amor En el bosque perdió el mar Y el mar es cierta La noche fría La noche fría Y cuando llueva Botas de fuego Botas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor Vuelve a mí Quisiste en terminar Y a mí con tu brazo Pensaste que quizás Sería lo mejor Al chaleño olvidar Los besos Y en mi rojo Mi silencio es mi poder Amor 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 Gracias.